Ahora vamos a comenzar con esta Winner's Finals del torneo de dobles, el torneo número 139. No olviden que el siguiente evento que vamos a tener es nuestro final de temporada y viene con cosas muy deliciosas. Preparados. Tenemos a Val y Lenguitas contra Pineda y Chosen. ¿Ya pueden comenzar? ¡Venga! Bien, vemos que los Sword Fighters se fueron a pelearse ahí por uno contra uno y que Pineda que tiene una frame data interesante con su Joker va a tratar de hacerle frente a Lenguitas. Buena presencia de Pineda apoyando a su compañero con ese Punish Defusive Dead Out of Shield. ¡Banker Dash Attack no alcanzó a conectar el siguiente Dash Attack! ¿El juego y el micrófono? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!